También les damos la bienvenida a nuestra sección Notis Salud desde el Hospital Universitario de la Samaritana en Zipaquirá y hoy hablaremos acerca de la Ruta SAS con la jefe Luisa Fernanda Galvez. Bienvenida a las cámaras de aprecusión de nuestra sección y contémosle un poco a nuestros televidentes acerca de esta ruta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, entonces dentro del Hospital de la Samaritana nosotros tenemos un programa, se llama Atención Integral para los Jóvenes, la Ruta SAS la llevamos a cabo los días viernes, en el horario de 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde y son servicios que absolutamente cobija a toda la población joven, es decir, de los rangos de edad de 10 hasta los 29 años. Y en la ruta pretendemos que en un solo día, pues digamos que los chicos que se acerquen aquí al hospital obtengan 5 servicios. Los 5 servicios son su consulta por médico general, su consulta de enfermería, la consulta de psicología, psicología, la consulta de nutrición y finalmente la consulta de odontología. O sea que en un solo día, pues ellos obtienen los 5 servicios que les ofrecemos en el hospital. ¿Qué requisitos deben cumplir las personas o los jóvenes que quieran venir a tomar esos servicios? Los requisitos que deben cumplir, nada más pues el rango de edad, que estén entre los 10 y los 29 años y que pertenezcan a la EPS con Vida. Un tema muy especial para los jóvenes es las enfermedades de transmisión sexual y la vida sexual. ¿Ustedes cómo clasifican para estos rangos de edades estos temas? Para, digamos, ya para hablarles sobre métodos de planificación y de protección para un inicio de vida sexual segura, para, digamos, tanto las niñas y para los niños, más o menos en el rango de edad de los 14 en adelante, cuando, digamos, ya tienen una edad reproductiva, se les empieza a abordar sobre esos temas, ¿vale? Sobre protección, sobre cómo tienen que tener una relación segura y que no sea simplemente un momento de placer, sino que también tengan que tener cuidado con su salud. Los jóvenes interesados, los que pertenecen a Con Vida precisamente, en obtener estos servicios, ¿a dónde se pueden dirigir? Ellos se pueden dirigir al consultorio 42, a quien en consulta externa del Hospital de la Samaritana no tienen que facturar, porque ese es, digamos, uno de los limitantes es que no, es que tengo que hacer fila para facturar. Ellos simplemente vienen acá y nuestras promotoras hacen todo el proceso de facturación, solo se tienen que acercar inmediatamente a eso se les atiende, si se les da los servicios. Bueno, estos servicios y estos temas también son importantes en las instituciones educativas y ustedes se desplazan a dichas instituciones. Contémosle un poco a los clientes acerca de esto. Claro, entonces nosotros, aparte de ofrecer el servicio aquí en la institución, nosotros los días martes tenemos jornada completa, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en que desplazamos completamente toda la unidad al colegio en el que nosotros pues tengamos programado. Hay pues diferentes instituciones en donde hay estudiantes que pertenecen a la EPS Con Vida y allá no hay necesidad de que ellos se trasladen acá, sino que toda la unidad se dirija a la institución y allá, digamos que por la parte de rectoría, nos abren un espacio para atender a esos chicos. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los jóvenes y la respuesta de los mismos frente a esta ruta SAS? Pues digamos que la acogida ha sido muy buena, claro que nos falta, digamos, el chico que no, yo no quiero de los servicios, entonces, digamos, en los propios colegios, la misma área como que no los deja ellos tomar en serio, digamos, esta ruta porque se empiezan a burlar los amigos, que les empiezan a hacer bromas, entonces ahí es un poco complicado, pero cuando ya vienen a la institución y ya vienen de pronto acompañados de sus padres, ellos pues acogen mejor la información que cuando nos dirigimos a la institución, pero igualmente allá se les hace, digamos, alguna actividad diferente para que ellos vean la importancia de estos servicios a una edad temprana. Jefe, entonces, invitación a todos nuestros talentos, especialmente a los jóvenes entre los 10 y 29 años, a que conozcan, se acerquen al hospital y sepan más de la ruta SAS y, por supuesto, su importancia. Bueno, entonces, a todos los muchachos que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, también a los padres de familia, para que conozcan la ruta SAS, se acerquen a la institución, son los días viernes de 1 a 4 de la tarde y, pues, si quieren que nosotros los visitemos también en los colegios y su chico, pues, pertenece a ese colegio, también hacernos informar, pues, para abrir los espacios con las instituciones y poderles brindar estos servicios a toda la población joven de Zipaquira. Y, por supuesto, la importancia, recordar la importancia de esta ruta a los jóvenes. Bueno, entonces, de la importancia de la ruta, a temprana, digamos que los chicos tienen muchos riesgos, muchos factores de riesgo y nuestro objetivo es identificar esos factores de riesgo para poder intervenir tempranamente y que más adelante estos chicos no nos lleguen de pronto con un embarazo temprano o con una enfermedad a la que antes le pudimos haber hecho una intervención. Entonces, la idea es que se acerquen para poderlos atender de manera oportuna. Muchas gracias, jefe. Y también a todos nuestros clientes, gracias por atender estas notas de Notis Salud y nos vemos el próximo jueves con más recomendaciones desde el Hospital Universitario de la Samaritana Zipaquira.